Palmas arriba, palmas arriba, 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 arriba La tuya, la tuya, pierna mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madrugá Escucho un susurro, que a diario me llama Estoy volviendo loco, ¿qué pasará? A un tipo que te atrae, es difícil llegarle Solo bailando, cuida tranquilo, bueno Mi lema es gozar, hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto Desde el cuñamero nunca me parece envidiado Llevo en mi frente una santa que dice Que viva la cubia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me ha repetido En nombre de la cubia siempre tengo en mi mente Bailaré toda la noche hasta la madrugada En nombre de la cubia siempre tengo en mi mente Escucho un susurro, que a diario me llama Que viva la cubia por siempre, por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.